Hola amigos que tal están? Acá estamos con un nuevo video y estamos de regreso en el canal con más de FIFA 16 esta vez para un food draft pues si que están saliendo los jugadores BBVA Tots, pues a ver cuantos podemos sacar en el día de hoy y a ver que equipo podemos conformar ya se que muchos de ustedes dicen Sergio que no sabes hacer food draft ya lo se, pero como me he abierto yo haciéndolo food draft y pues no se y jugándolos, así que hoy vamos a hacer un food draft e intentar armar un buen equipo de la BBVA, lo malo es que las formaciones que me han tocado, pues no son las formaciones esas tipicas de las que se pueden utilizar con una plantilla BBVA, o sea 3 atacantes pues ninguna tiene 3 atacantes así que nos vamos a ir con esta formación creo que es la más adecuada, aunque esta también está bastante bien, podría ser en el centro Griezmann, Tots Ronaldo, Tots por izquierda, Messi, Totti por derecha podría ser, pero me la voy a jugar con esta, 2 delanteros, puede que nos salgan 2 jugadores buenos vamos con esta, vamos con esta es que he tenido mala suerte, ustedes lo han visto se viene el capitán oh, oh quien pongo oh, Leo Messi, Proms Alonso, está complicado está complicado por dos cosas uno, me ha salido Leo Messi puede ser muy bueno, ¿no? pero está Leo Messi, Totti, está Leo Messi, Tots no sé, pero me voy a tener que jugar por Leo Messi como para asegurar ya un buen jugador por el extremo derecho, así que nos vamos con Leo Messi, de momento, presionamos X, y ahí está amigos, Leo Messi va por derecha, ok, empezamos bien empezamos bien, había un Tots que era Proms pero ese man, ni siquiera me da química pues estamos intentando armar un equipo BOVA Tots vamos con el MCO MCO, oh, y no sale ninguno de la BOVA, pero que me estás contando no me ha salido ninguno de la BOVA sin duda el más chetado es este Sijet, lo vamos a seleccionar simplemente para tener una valoración alta, Messi de 94 Sijet de 87 pinta bien el equipo en cuanto a valoración porque en cuanto a química, pues que nada vamos con el MCO MCO, MCO, perdón oh, Dios mío, estamos fatales hoy me voy a ir con Iborra dirán ustedes, Sergio, pero está Macherano me voy a ir con Iborra espero que me salga Macherano el Tots más adelante así que no quiero dejar que bueno, que no nos salga Macherano luego así que he escogido a Iborra el peor footdraft de la historia de los footdraft, pues es el que estoy haciendo vamos con el delantero, centro 1-2-1, por favor oh, Lukaku, maldición donde están los jugadores buenos pues otra vez que ninguno nos da química este Okazaki en Leicester que no, no, vamos con Lukaku Lukaku, bueno, de match eh, nada química cero, química cero no puedo modificar ahí ok, vamos con el defensor derecho por Leo Messi ¿qué podría ser? eh, no sé pues uno malo Sagna, ¿no? voy a ir con el de Manchester City porque los otros pues que pertenecen a diferentes ligas, ¿no? Liga 1, Liga Belga, Liga 1 pues nos vamos con el de la Barclays Sagna ok, esto pinta muy mal para nosotros necesitamos jugadores BBVA sí o sí o sea, cuando los quiero pues que no salen oh, Dios mío Godin y también está por aquí Yardel pero no vamos con Godin, ¿no? vamos con Godin también está el Godin Tots pero no ha salido es que no están saliendo es que no están saliendo a ver, un Tots más, por favor oh, no, 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 no me voy con Matthew ahí estamos esto no pinta bien para nosotros lateral izquierdo oh, y sale Felipe Luis y está saliendo el Tots es que me parece increíble lo que me está saliendo, amigos me voy con Felipe me voy con Felipe no hay de otra no hay de otra ¿dónde están jugadores chetados? pues ni idea porque aquí no están saliendo vamos con otro centro delantero oh, por fin uno bueno Griezmann miren, y me ha salido el Pipa de 90 Karim Benzema Tevez y Griezmann nos vamos con Griezmann por supuesto ahí está y lo ponemos por derecha dicen que es muy bueno ya lo probaremos 95 de ritmo bastante rápido y Cristiano Ronaldo por izquierda Tots para cerrar esto a menos que no salga ninguno de ellos oh, falta el portero falta el portero no, 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 no esto está fatal el día de hoy oh, Farman también está Juve Hart Man of the Match y Casillas y Courtois y bueno y a quién pongo la pregunta Hart me va a dar química no, no me da química Farman pues tampoco y Casillas pues menos creo que voy a escoger a Farman por la valoración no más por la valoración de 90 porque está chetado está chetado me voy con Farman ahí está pues Farman nuestro portero no es que yo no haga bien los food draft es que me salen jugadores que no quiero oh, y me sale ahora pues De Gea Tots nos vamos con De Gea no hay portero BBVA es como si no quisiera el FIFA que hoy yo hiciera un equipo BBVA voy a empezar por lo de atrás por lo de atrás ahí está vamos por lo de atrás a ver si viene por ahí Cristiano míralo Cristiano no voy a escoger a Cristiano amigos quiero el Cristiano Totti o el Cristiano Tots este Cristiano no me sirve quiero el Cristiano chetado así que voy a ir con Karim Benzema para tener arriba en ataque a los dos franceses voy a ir con Karim Benzema en esos momentos ahí está Sergio te odiamos por colocar a Benzema odienme odienme pongo Benzema arriba ahí está comenzamos a subirle ya en cuanto a química al equipo oh, Gareth Bale Gareth Bale por derecha nos vamos con Gareth Bale ahí está pues 88 es que hay jugadores mejores hoy me estás teniendo los jugadores pues no los mejores pero sí buenos jugadores otro más cuidadito que aquí se vienen dos Tots y son Arnauto no, son los cojos voy a ir con el de la Barclays con Arnauto Tobi tiene muy buena valoración o sea, 88 la misma valoración que tiene el Di María este If me lo voy a llevar a Arnauto ahí está y nos vamos con otro más ahora sí necesitamos al Cristiano ¿dónde está el Cristiano? Pireira uy, Alves Alves para la química sin duda Alves para la química hay que seleccionarlo aunque me gustaría poner a tapar a Egea que tiene 94 de valoración o sea, son 10 puntos más de valoración que los que tiene pues el portero este de Alves If ok vamos con otro más se vienen los atacantes se vienen los atacantes pues que no amigos no sé voy a tener que seleccionar a Mascherano ahí está a Mascherano para ponerlo de MCD porque ya no estoy muy seguro si me vaya a salir el Mascherano Tots así que voy a irme con Mascherano no hay de otra amigos hay que jugarme la por este man ahí está pues Mascherano lo ponemos en la titular aquí arriba 93 en cuanto a la relación 88 perdón 88 en cuanto a la relación 94 de química vamos con otro más cuidadito que aquí es donde tiene que salir Cristiano o tal vez no Gamero no voy a poner a Gamero no voy a poner a Gamero porque Benzema es el dueño de la posición de atacante necesito subirle la valoración así que voy a colocar a Insigne para tener un jugador de alta valoración adelante ahí está yo sé lo que hago tranquilos amigos oh Valencia que es esto tres últimos jugadores para seleccionar el día de hoy no me va a salir a Cristiano es lo que estoy pensando y pues me ha salido Benyat este man este man no puede ser es Conoplianka si no me la juego por Conoplianka pues luego que no me va a salir Cristiano Ronaldo y necesitamos un jugador rápido pues por el medio izquierdo me voy con Conoplianka y a resate que nos salga a Cristiano en las últimas dos cartas aunque no creo porque estos dos son defensas no me salió Cristiano yo esperando a Cristiano y no me salió oh maldición oh maldición Bellerín muy mal muy mal nos vamos con Bellerín nos vamos con Bellerín muy mal nuestro último jugador y no me ha salido el Cristiano Ronaldo que yo quería aunque podemos colocar a Garen Bale por izquierda no me ha salido no me ha salido amigos y ponemos a Valenciaga para cerrar ahí pues defensor izquierdo ¿no? ok nuestro equipo aún la química no sube pero eso lo podemos arreglar vamos con Garen Bale arriba uy no me faltó el MSO ¿cómo es que no tengo un MSO de la BBVA? no no lo puedo creer no lo puedo creer la valoración pues 98 vamos con el DT seguramente vamos a tener un DT que me suba a 100 vamos alguno que me suba a 100 ninguno oh no puede ser ningún DT me sirve para subir a 100 la química que pedazos de DT me han salido maldita basura ah he colocado a cualquiera he colocado a cualquiera es increíble que ni siquiera me salga un DT para mejorar la química es increíble seguramente que si muevo a algunos jugadores pues puedo llegar a los 100 de química tengo que llegarlos bien pues que no hemos tenido suerte con nuestro primer footdraft me ha salido un equipo pues muy regular aunque habrá que probarlo jugando a ver que tal nos va vamos con otro más otro footdraft y aquí si que vamos con suerte creo yo porque me han salido formaciones muy buenas como esta vamos a ir con esta con la 4-3-3 ataque más chance de que nos salgan jugadores chetados de la BV ay el capitán ah maldición es que este Suárez tiene que salir Tots Cristiano Ronaldo tiene que salir Tots y Lio Messi tiene que salir Totti hoy con Cristiano Ronaldo if no 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 Cristiano Ronaldo es que es que no sé voy a ir con Lio Messi voy con Lio Messi if si podría haber escogido a Cristiano pero no mejor voy con Lio Messi ya veremos si sale Cristiano de una vez me la juego viene Cristiano o no viene no viene pues cogemos a Gómez a ver que se viene Suárez vamos necesitamos el Suárez Tots oh Dios es que no están saliendo es que no están saliendo nos vamos con Benzema muy bien pues los 3 de ataque pues ya son de la BV a ver si esta vez por lo menos pues si no salen los Tots que yo quiero pues a ver si completamos los 100 de química ahí viene Koke ok este me gusta Koke Tots vamos con el MCO cuidadito porque es Sosa de no este man es de la Super no es que no hay no hay ninguno me voy a ir con si con Sosa me voy con Sosa porque es argentino ahí está 84 en cuanto a valoración para mantener la valoración alta vamos con el otro MC uff cuidadito porque ninguno me gusta oh nos vamos con Tore ahí está pues Tore de la Barclays no estamos corriendo con suerte hoy los jugadores no salen no sé por qué y otra vez Bellerín nos vamos con Bellerín sí podría ser Bellerín es que escojo a Bellerín nada más por la chetada que tiene aunque podría poner a de Marcos para dar química pero no Sergio escoge a de Marcos que no me voy con Bellerín he hecho oh me da química con Koke míralo míralo claro que sí ya lo tenía yo todo calculado lo tenía yo todo calculado nos vamos con el defensor central Goodin Tots pues que tampoco pues aquí de la Barclays no pero este Martínez me va a dar química por ser español pues con Bellerín y con Koke vamos bien ahí vamos bien vamos bien pero lo que yo quiero son Tots quiero son jugadores Tots lo malo es que no están saliendo este Otamendi bueno nos vamos a ir con Otamendi sí nos vamos con Otamendi ahí está amigos argentino de la Barclays oh dios me he equivocado con WM aquí no quiero los Tots de la BBVA es lo que quiero hoy oh Héctor qué mal qué mal me están saliendo los food drafts el día me voy con Felipe Luis ahí está y por último nuestro portero a ver qué sorpresa es que miren está Navas Tots y no sale y Farman creo que también está Farman Tots no nos vamos con Navas Keylor porque confío yo que aquí me salga pues la defensa de la BBVA como este oh tampoco es que tampoco no pediremos jugadores que salga el que quiera salir porque esto así no se puede oh por favor y míralos es que otra vez ninguno pues me da química muy bien con el machetado que es este Jair ahí está está fatal está fatal no hagan food draft hoy amigos esto está fatal no están saliendo los jugadores que deben salir mira tal vez Tiago voy a ir con escojo a Tiago porque es español y puede que consiga química pues con españoles ¿no? ok vamos con otro más si nos sale uff guardado Tots pero es del PSB a escogerlo ha guardado amigos ha guardado a mata no lo pongo porque tampoco me va a dar química ahí está pues guardado aquí es donde debería salir Cristiano Ronaldo oh Griezmann 95 arriba aquí tengo yo arriba aquí tengo yo a Benzema ¿no? a Benzema aunque me sirve Cristiano Ronaldo por izquierda uy pero es que es Griezmann no puedes aprovechar esta oportunidad de tener a Griezmann tiene la misma velocidad que Cristiano tiene mejor tiro que Cristiano tiene mejor regate que Cristiano tiene mejor físico defensa que Cristiano y tiene el mismo físico que Cristiano es sin duda Griezmann mejor que Cristiano pues en esta versión no según se ve y parece ¿no? vuelvo a escogerlo Sergio no lo voy a escoger y aquí viene pues Cristiano Tots Cristiano Tots no sale no sale el único que me va a dar química aquí pues es Joe Hart así que vamos a escoger a Joe Hart para tener química con el portero si lo ponemos ahí pues que me le sube un poco y bueno pues Griezmann lo voy a colocar en el centro delantero pero si lo ponemos por la izquierda no sé dónde poner a voy a dejarlo ahí en el centro de momento ya veremos ahora lo cambiamos me voy a jugar con el portero a ver si sale pues que no salió ya nos quedan los últimos 5 jugadores y a ver si podemos solucionar el problemita que tenemos arriba en ataque y en el medio campo porque necesitamos jugadores BBVA oh oh busqués oh dios y sale Neymar y sale Gareth Bale es que esto es lo que lo que yo me pregunto deberían salir todos por separado ¿no? pues el primer problema que yo tengo es el extremo izquierdo pues vamos a poner a Neymar Junior de 92 en cuanto a la relación está mucho mejor que el Bale aunque Busquets me ayudaría de MC no me lo voy a jugar con Neymar amigos este Busquets quiero probarle pero no le voy a poder probar en esta ocasión me voy a jugar con Neymar como para asegurar el equipo ahí está y lo ponemos aquí pues ya subimos un poco ya tenemos por lo menos el ataque muy fuerte ok necesitamos ahora si los MCs oh James Rodríguez y nos sale el portero O'Lag pero no me va a dar química O'Lag ¿de dónde es? uy si es que el problema es que la defensa pues no me va a dar química con O'Lag y James pues tampoco me sirve porque lo necesito de MCO y de MCO pues no tengo un jugador y este es MI me la juego por O'Lag de 89 en cuanto a valoración ahí está si lo pongo a titular pues no me da química antes me baja tres jugadores necesitamos defensas no ni defensas ni nada dos jugadores dos jugadores he seleccionado ahí a Lukaku dos jugadores oh no 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 el último el último si es que me puede salvar uy Cristiano Luka Modric oh Luis Suárez también oh Marcelo dura decisión defensor izquierdo Marcelo pues ya tengo por izquierda oh Dios mío Cristiano pero es el Cristiano normal y Luis Suárez de 96 y arriba está oh por favor Griezmann de 95 tengo que coger a Modric simplemente porque lo necesito en el medio campo para tener más química así que me la juego por Modric me gustaría Suárez pero arriba ya tengo a Griezmann me gustaría Marcelo pero por izquierda voy con David Luis y no no me la tengo que jugar por Modric porque si cojo a Cristiano Ronaldo pues tendría que sacar a Neymar y no me va a subir nada en cuanto a química si escogemos a Marcelo pues tengo que sacar a Felipe Luis y también pues la química no nos va a subir más Luis Suárez ya tengo arriba a Griezmann y es el Griezmann chetado aunque Luis Suárez tiene mejor valoración es Modric amigos es Modric no hay de otra no hay de otra necesito de este jugador para el medio campo donde está Tore y es que no me sirve y es que no me sirve oh no esperen 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 ahí está ahora sí Luca Modric puede que sí no no me sirve amigos no me sirve no me ha subido nada bien amigos he alcanzado los 100 de química 89 en cuanto a valoración aunque me gustaría tener a Griezmann arriba en ataque aunque lo podemos colocar lo podemos colocar ahí está pues no baja 3 puntos que no lo colocamos entonces que no que no que no dejamos mejor a Benzema ahí está pero si nos sale vamos a mirar le voy a dar estar y vamos a ver que el director técnico nos sale uy también tenemos por aquí a Oblak pero es que es que coloque el jugador que coloque chetado esto de los que tengo en la banca pues no me va a ayudar ya mucho así que oh aquí tenemos a Tore a ver si sube a 90 a 90 oh no subió no subió no subió muy cerca no me sube no me sube a 190 pero cuidadito porque el DT puede ser vamos a escoger Alfaro que es argentino y bueno pues Alfaro será el director técnico vamos con Alfaro ahí estamos y el resumen de nuestro food draft el mejor jugador de nuestro equipo en ataque Leo Messi medio campo para Modric y en el arco para Oblak 189 no está para nada mal este equipo la verdad ahí está amigos no está para nada mal este equipo voy a colocar aquí a Griezmann bueno nos baja un punto ahí en cuanto a valoración pero es que Griezmann es el jugador que tiene que estar en esa posición vamos con nuestro último food draft que no me voy de aquí sin que me salga el Cristiano Ronaldo Tots ok nos vamos con esta formación vamos con esta formación y a ver pues Cristiano Ronaldo o Messi Tots pues que ninguno hay con Neymar Neymar Junior ahí vamos por izquierda aún hay chance de que nos salga aquí perdido Messi me ha salido este Agra Tots tiene un 95 de ritmo muy rápido no pero muy baja valoración nos vamos en este caso pues con Di María vamos con el centro delantero a ver que nos sale en esta ocasión oh Benzema Tots que mejor momento que para probar a Benzema Tots por supuesto los cogemos ahí estamos pues vamos bien se podría decir vamos con el ME a ver que nos sale bueno me voy con Hulk por la valoración por la valoración Hulk porque mata pues no da química con ninguno ok vamos con el ME quien puede salirnos aquí oh tampoco me ha salido el que yo quería Hazard de 90 nunca me ha tocado Hazard pues esta vez la vamos a seleccionar Hazard de 90 ahí está MC a ver es que no están saliendo los de la BBVA o sea salen de todas las ligas pues menos de la BBVA voy con Arturo Vial solo para probarle este equipo pues si que me está quedando fatal voy a poner a Gundogan ahí está pues ponemos a Gundogan ahí para química con Arturito Vial vamos con el central y no me sale el Godin chetado oh maldición ahora si que no están saliendo los jugadores buenos amigos no están saliendo es que cuántos food drafts tengo que hacer para que me salgan jugadores buenos voy con Cabral Tots de la BBVA es uno de los buenos nosotros no me van a dar química por lo menos este me da química ahí con Godin y nos vamos con el otro central a ver si sale uff míralo voy a poner al Tots porque me da química con el jugador que tengo por izquierda del resto pues no me va a dar química es de la Barclays y es de la Barclays y por último el portero pues química por el piso no han salido los jugadores buenos oh de Gea de Gea Tots ahí está pues no sé por qué de Gea da química por derecha no mentiras de Gea no da química con ninguno pero Courtois sí que me da química ah por lo que es belga bueno bueno nos vamos con nos vamos con de Gea amigos 94 con la valoración para Gea ahí estamos ahora sólo falta que salgan pues los jugadores estos de la BBVA para tener química ¿no? oh sale Griezmann voy a seleccionar a Griezmann ahí está pues ponemos a Griezmann porque Benzema es el jugador indiscutible en la titular pues de centro delantero y bueno pues ahora voy a escoger a Gareth Bale ¿por qué? porque necesito un jugador de la BBVA por derecha y bueno pues Cristiano Ronaldo quiero el Tots o el Totti no quiero no me conformo con Cristiano normal me voy con Gareth Bale ahí está amigos para ponerlo dirán Sergio Cristiano ya sé voy aquí porque aquí si va a salir Cristiano que tampoco el portero es el jugador uy 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 hola otra vez este man ya nos había salido ¿no? pues colocamos a Oblak nos da química sí Oblak Oblak pues nos da química con Godín nos da química también con el defensor que tenemos por derecha argentino ok vamos con los defensores oh no no han salido buenos Wellington de el Málaga lo seleccionamos ahí está pues si ponemos a Wellington por izquierda no me da química oh sí me ha bajado pero por lo que no da química pero con Hazard vamos con otro más necesitamos ahora sí uy Macherano defensa central lo que necesitábamos sí 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 Macherano el que me ha salido a mí en un sobre y lo podemos colocar aquí pues por izquierda pero por izquierda aquí de central ahí está dos argentinos en la defensa ahora necesitamos dos argentinos pero en ataque ninguno me da química creo últimos cinco jugadores sí sí nos ahí está el cristiano que yo quería pues este bueno está este es el toti queríamos el toti pero no ha salido de momento lo voy a colocar aquí donde está en Hazard como para tener química ahí está ahora solo necesito cambiar aquí que me salga Leo Messi para ponerlo arriba y Gareth Bale lo bajo un poco y luego cambiar a estos dos o sea Leo Messi y dos MCs de la BBA es lo único que necesito en estos momentos pues defensa 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 vamos con Koke defensa ahí está para continuar con los BBA cuidadito porque se nos sacaban los chances de sacar jugadores buenos nos ha salido Soriano Suso nuestro último jugador y nos ha salido oh mi troglio no nos ha salido el jugador que queríamos y por último nos cogemos a Memphis Depay ok a cuadrar la formación y a ver como le sacamos química a esto no se puede amigos no se puede no se le puede subir más a esto no se le puede subir más vamos con el DT a ver pues Alfaro no nos sube un punto no nos sube nada no nos sube nada un punto también y vamos a coger el Esqueloto ahí está pues ponemos Esqueloto no nos ha salido es que es que no entiendo hoy si están mandando los jugadores pues así al azar el que salga están diciendo ahí bueno amigos pues esto fue haciendo 3 food draft y ninguno bueno como sacar 3 food draft y ninguno bueno así se llama el video del día de hoy espero les haya gustado si ustedes han tenido suerte y han sacado food draft de más de 190 valoración y han sacado bastantes thoughts de la BBVA pues me lo pueden mandar por twitter ahí las imágenes y yo les daré favoritos o los retuitaré dependiendo pues el food draft que saquen espero les haya gustado dejen su me gusta un saludo a todos y nos vemos en la próxima saludos gracias